¡Suscríbete al canal! Yo sé que a lo mejor mi canal no es el más grande del mundo Pero créanme que es uno de los pocos que en realidad valora cada suscriptor Yo desde que empecé YouTube no pensé en realidad que yo iba a llegar ni siquiera a los mil suscriptores Cuando yo llegué a los mil suscriptores para mí fue una sorpresa inmensa Una sorpresa que en realidad yo no me esperaba Y así como ahorita estoy, así estaba cuando yo llegué a los mil suscriptores Recuerdo cuando yo subí mi primer video Yo subí mi primer video Perdón, es que tanta emoción Cuando yo subí mi primer video nunca pensé que iba a llegar a 5 mil personas Nunca pensé de verdad que de perdida a 200 personas de los 5 mil que tengo me llegaron a ver Porque mis videos no llegan a las mil vistas Mis videos llegan a los 100, 200 vistas Así que no todas las 5 mil personas a las que yo tengo en este canal me ven Pero aún así le agradezco a cada una de esas personas por su suscripción Porque cada una formó el 5 mil Yo hace aproximadamente 10 minutos llegué a la meta de 5 mil Y ahorita estoy en 5 mil 3 suscriptores Que para mí es súper rápido Porque cuando yo subí mi primer video yo recuerdo que había una vista 2 vistas, 2 vistas, 3 vistas Y en ese día llegué a 7 vistas Perdón Perdónenme de verdad es que es una emoción bien, bien bonita Pero solo les quiero decir que muchas gracias Por su cariño, por su apoyo A todas las personas que están desde que yo era cero Que no tenía ningún suscriptor Muchas gracias Es un agradecimiento inmensio Ustedes saben que yo, si ustedes me han comentado Ustedes saben que yo intento lo posible por comentarles A lo mejor muchas veces no se va a poder Porque son muchos comentarios Y no me dan tiempo Ustedes saben, todos tenemos una vida Pero trato de dejarles su corazón Y de comentarlos Si puedo, a cada uno Gracias por su cariño Gracias por estar aquí Si se me están viendo Muchas gracias La verdad no tengo como agradecerles Todo esto que hacen por mí Gracias Desde el fondo de mi corazón Tú eres youtuber Tú sabes lo que se siente A lo mejor muchos youtubers Se olvidan de estos sentimientos Y se quedan más en el ser más suscriptores Y crecer más Y se olvidan de la gente que en realidad los apoya Voy a platicarles poquito lo que a mí me ha pasado Porque a mí me ha costado muchísimo Llegar a donde estoy ahorita Y no quiero decir que es como Que soy la gran cosa No, llegar a los 5 mil suscriptores A eso me refiero Yo cuando empecé en YouTube Empecé con una cámara Yo recuerdo Una cámara Nikon Si le encuentro una foto Que se las voy a poner Que ni siquiera Que yo no me podía ver Yo me tenía que ver con un espejo Y era una cámara de esas chiquitas Para tomar fotos Y en el cuarto En mi cuarto Maquillaje Muy poquito maquillaje No tenía ninguna paleta de maquillaje Perdón Los camiones No tenía ninguna paleta de maquillaje No tenía nada Yo miraba como las youtubers Tenían desde bonito su cuarto Tenían Tienen Muchísimas cosas de alta gama Todo Todo tenían Y yo no tenía nada Porque A mí me gustaba el maquillaje Pero no sabía exactamente qué era A mí siempre me gustó maquillarme Yo recuerdo desde que yo me maquillaba Uy En los inicios Que no tenía ni canal A mí la gente me decía Que le gustaba como me maquillaba Ay Qué punto te maquillas Siempre me llamó la atención el maquillaje Pero como les digo No tenía las paletas No sabía de marcas No sabía de nada Yo iba a la Walmart Y me compraba Al Merike Al Jafra A todo eso Hasta ahorita yo sigo siendo la misma Obvio Aprendes más de marcas Y quieres las paletas Pero no por vanidad Sino porque te gustan Porque están bonitas Pero yo sigo comprando de lo barato Yo la verdad No tengo nada caro O sea Lo más caro que yo tengo En mi maquillaje Es la paleta de Hura Beauty Pero nada más O sea Yo no tengo cosas caras Mi cámara Que yo con la que yo grabo Es una de las más baratas De Canon Esta yo la compré Ya hace varios años Mis luces Empecé con la luz De mi cuarto Y luego me encargué La El aro de luz Que me costó Como 100 dólares 80 dólares No recuerdo Ese fue mi primera luz Luego Luego me compré Unas sombrillas Son dos Súper baratas Y ahorita Estoy grabando solamente Con una Y es la única luz Que tengo Mi aro se quedó en Texas Y en una de mis lámparas Se quebró el foco Ya ahorita que iba a grabar Se quebró No sabía que estaba quebrado Yo lo dejé bien Pero cuando ya quise grabar Y quise prender la lámpara Estaba quebrado el foco Pero aún así Quise grabarles este video Para agradecerles De todo corazón El cariño Que ustedes me dan Yo quiero prometerles Que si mi canal Llega a crecer Yo voy a seguir Siendo la misma Y voy a este tema Porque tenía Varias colegas Que han crecido Aquí en YouTube Y he notado el cambio Como suscriptora He notado el cambio Yo las sigo apoyando Yo les sigo dando Mi cariño Les sigo dando Mi comentario Yo recuerdo Que antes de que ellas Tuvieran muchos suscriptores Ellas me comentaban Colaborábamos En grupos Y cosas así Y ya que crecieron Les he preguntado A varias Que si quieren colaborar Ya que volví yo Porque yo dejé el canal Un tiempo Ya que volví Y no me dan respuesta O me dicen que no pueden Que están muy ocupadas Y las veo que colaboran Con otras personas más grandes Y no No me da coraje Ni me da rencor Ni me causan nada No sé si lo hacen Porque como yo no tengo suscriptores Y ellas tienen muchísimos Piensen que yo Me quiero colgar De sus suscriptores O no sé La verdad Yo quiero decirles Que si ustedes tienen un canal Que tenga 20 suscriptores 10 suscriptores 100 200 300 Y necesitan apoyo Yo aquí estoy Escríbanme un mensaje En Instagram Y yo con gusto Les voy a apoyar Vamos a volver a lo serio Les digo Ya tengo dos videos Y todo me sale mal En estos últimos dos videos Todo me ha salido mal Oh pero no Que estaba Les estaba diciendo Que si ustedes tienen algún canal Y están empezando Y necesitan apoyo Yo aquí estoy ¿Y saben por qué? Porque yo sé lo que se siente Yo sé lo que se siente Y sé que todos necesitamos Y sé que todos necesitamos un empujoncito Y sé que el sol sale para todos O sea todos podemos llegar a ser A tener millones de suscriptores Todos No Nadie en específico Todos Mis padres siempre me enseñaron Que el sol sale para todos Y yo por eso aquí estoy Si ustedes quieren que yo promocione su canal Si ustedes quieren que yo colabore con ustedes En lo que Obvio En lo que va de mi entorno ¿Sí? Como maquillaje Y cosas así que yo pueda Pues sí Porque pues como casi repostería Y esas cosas no puedo Y no porque no quiera Sino porque Tengo muy poquito No tengo como espacio Donde hacer esas cosas Pero Si quieren que yo recomiende su canal Cosas así Aquí estoy Para ayudarles Para recomendarlas Para lo que ustedes quieran Ustedes nada más Manden un mensaje por Snapchat Aquí tengo mis redes sociales Arribita Manden un mensaje por Snapchat Por Instagram Y yo con gusto Aquí estoy a sus órdenes Para Pues ayudarlas Y Pues para darles un empujoncito Y para darles todo mi apoyo Comentenme aquí abajo A mí no me molesta que comenten Suscríbanse a mi canal Claro que no me molesta Yo lo he hecho Y lo sigo haciendo Y no lo hago como por spam Así como que No, no, no Sino de vez en cuando Si les pongo que sin compromiso Pues pasen a mi canal Porque así es como Todas le hacemos para crecer Y que tire el La primer comentario Malo La que no lo ha hecho Y no tengan vergüenza De mandarme Un mensaje Diciéndome que quieren colaborar O que quieren Que les De ¿Cómo se dice? Un ayudito Un empujoncito Que recomiende su canal No No, claro que no Y bueno Para no hacer más largo Este video Porque ya me estoy tardando Muchísimo Vamos a darle play A la reacción De mi primer video Y pues Bueno Vamos a darle play A ver que A ver pues Cómo reacciono Y ya Te los juro que tengo Muchísimo Que no lo veo ¿Ok? Así que bueno Vamos a darle play Me llamaba Chalvis 19 En aquel entonces ¿Eh? Hola amigos de YouTube Como pueden ver En el título del video Es mi primer video Y estoy súper Súper emocionada Súper contenta Y súper nerviosa Porque la verdad Como pueden saber No sé ni qué decir Pero Gracias a las personas Que están mirando este video Ya si eres una Dos Las personas que sean Muchísimas Muchísimas gracias Y espero y les guste Me voy a presentar Con ustedes Mi nombre es Rosalba Y Tengo 23 años Soy Soy de Chihuahua Pero vivo en los Estados Unidos Yo nací en los Estados Unidos Y me crié la mayor parte En una frontera pequeña De Ojinada, Chihuahua Y eso es otra historia Si quieren saber más sobre mí 50 cosas sobre mí 30 cosas sobre mí 25, 15 Los que quieran Nada más comenten aquí abajo Y yo Les Sí pues Les Platicaré más sobre mi vida Ah Como pueden ver Y ya se los mencioné Es mi primer video Y Les voy a platicar Lo que quiero hacer Con este canal Este canal Yo lo abrí Porque aparte de que estoy Súper enamorada De El mundo Del maquillaje Y de la moda Y de los tips Y de los hauls Yo soy súper fanática De YouTube De hace dos años Para acá Yo apenas lo descubrí Porque no me metí Así mucho 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 Pero En cuanto empecé A mirar los tutoriales Y todas esas cosas Me enamoré Así que dije ¿Por qué yo no hacer uno? Y Bueno Me decidí Pocito a poquito Ir haciendo cosas Y quiero hacer algo Más novedoso No novedoso No quiero decir De ser más que nadie No, 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 no No van a malinterpretar Quiero hacer algo Aparte de nuevo Y tal vez igual No quiero decir único Porque va a ser Casi todas las mayorías Aquí de las gurús Y de las muchachas Que hacen tutoriales Pues hacen lo mismo Y yo quiero hacer lo mismo Quiero Quiero Complacerlos a ustedes Quiero Darles consejos Quiero hablarles sobre mí Y quiero que seamos Muy amigos Y también me inspiró Mucho a hacer este canal Porque Como pueden ver Yo soy gordita Y He mirado que Son pocas Creo A lo menos De lo que he buscado He mirado como Dos Dos o tres Hasta donde yo he mirado No sé si hayga más Muchachas Que son rellenitas Y dan tips Y es lo que yo también Quiero llegar a hacer Yo también quiero llegar a Pues sí A hacer más tutoriales Para Gorditas Y pues ayudarles Para que no se sientan En ese círculo Así como que Uy es que ella está delgadita Y ella se puede vestir así Bla 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 Y yo no No Aquí La moda hay para todas Y Yo les voy a ayudar Voy a darle mi mayor esfuerzo Para que ustedes se sientan cómodas Al igual que yo Y pues Puedan salir Como no Así como las delgaditas Y las flaquitas A lucir Así que Pues espero Y les guste mi canal Y se suscriban Y me ayuden mucho Para poder sacar Este canal adelante Y pues Si quieren Como ya les dije Si quieren saber más de mí Denle like al video Suscríbanse a mi canal Y comenten aquí abajo Y yo Los voy a Complacer con lo que quieran Y pues Muchas gracias por mirar este video Y les mando muchos Muchos besos Y nos vemos En mi próximo video Adiós Ay que bonito Me dio mucho sentimiento Al principio Ver como hablaba Con esa vergüenza Porque tenía tanta vergüenza Ay de verdad Es muy bonito Gracias de nuevo Se los agradezco De todo corazón Gracias 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 Y tú fuiste parte De ese video Gracias De verdad De todo corazón Muchas Muchas Gracias 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 por ser parte De los 5000 suscriptores Por ser uno de ellos Gracias 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 Te quiero mucho Te aprecio mucho Y ya saben Lo que necesiten Aquí estamos Al 100 A la orden Para pues Ayudarles Y pues bueno Mis amores Ya por último Ya para despedirme Quiero mandar saludos A Rocío García Que me dijo Que la saludaran Salúdame Claro que sí Y también Y también Para Ashley Altman Que me dejó Este hermoso Comentario Muchas gracias Hermosa Gracias De todo corazón Por tu comentario Me encantó Y aquí está Tu saludito También Chicos y chicas Quiero recomendarles Un canal Que me encantó Lo descubrí anoche Y es de una hermosa Pareja Ellos hacen vlogs Si ustedes hablan O entienden inglés Se los recomiendo Ellos son El muchacho Es mi paisano De Chihuahua Y ella también Es mi paisana De Texas De Houston Y el canal Se llama Mónica Morillón Es este Miren Yo ya tengo Mi Espérense ¿Dónde está? Aquí está Se me perdió Ahí está Miren Yo ya estoy Suscrita Y tengo mi Campanita De notificaciones Encendida Miren Es este Una hermosa Familia Tiene una niña Tan preciosa Y este canal Está súper padre Hacen challenge Hace Bloguean La mayoría De vlogs Y retos Está muy Muy padre Y los invito Para que vayan Y los apoyen Y se suscriban Se van a divertir Mucho viéndolos Está muy Muy padre Bendiciones Hermoso Les deseo Todo el éxito Del mundo Aquí en YouTube Y ya saben Que aquí tienen Todo Me cuentan Con todo Mi apoyo Perdón Me trabo Ya saben Que cuentan Con todo Mi apoyo Incondicional Lo que se les ofrezca Aquí estamos Y pues bueno Corazones Gracias De antemano Por estar viendo Este video No quise Aburrirlas Quise que Pues de perdida Vieran un poquito De mis inicios Y tú eres nuevo Apenas Y quiero agradecerle A todas las personas Nuevas Que se suscribieron Gracias 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 Bienvenidos Espero que se queden Y que les guste Mi canal Que no se me vayan Siganme en mis redes sociales De nuevo se los digo Y pues bueno Si les gustó este video No olviden regalarme un like Para saber si les gustó Y comentenme Aquí abajito Lo que ustedes quieran Que les pareció este video Comentenme No olviden de suscribirse Y activar la campanita De notificación Para que cada vez Que yo suba videos Youtube les notifique Y gracias De todo corazón De verdad No tengo Otra palabra Nada más que Gracias 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 Y nos vemos En el próximo video Adiós Gracias